Openheimer presenta, llega a usted por cortesía de Crowdfunding, la revolución del real state en Estados Unidos Prodigy Network.com, única al crowd Hola, ¿qué tal? Felices fiestas. Hola, soy Andrés Openheimer, gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos Hoy vamos a hacer un recuento de los programas que más dieron que hablar del 2014 Vamos a ver algunas de las entrevistas que provocaron más reacciones en nuestras redes sociales En nuestro Twitter, en nuestro Facebook Entre otras, las entrevistas que le hicimos al ex Beatle Ringo Starr Al tenor Andrea Bocelli Al secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon A la presidenta de Chile, Michelle Bachelet Al presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís A muchos otros Vamos a empezar con la entrevista que le hicimos a principios de año A Isabel Allende Probablemente la escritora latinoamericana más conocida del mundo Su libro, La Casa de los Espíritus Es un clásico de la literatura latinoamericana Y desde entonces, varios de sus libros como Eva Luna y Paula Han vendido más de 60 millones de ejemplares Hablamos con Isabel Allende de todo Empezando por su nuevo libro, El Juego de Ripper Veamos lo que nos dijo He intentado todos los géneros He pasado de la memoria a la saga familiar Incluso he escrito una trilogía para jóvenes Unos mamotretos de novelas históricas Cada cosa es un riesgo No puedo repetir lo que ya hice una vez Y si acaso se va a vender más o se va a vender menos O cómo lo va a recibir la crítica O los editores Eso ya no me preocupa A mí lo que me interesa es el proceso Y me encanta experimentar con cosas nuevas Y esto fue otro experimento Cuéntanos un poco de qué trata El Juego de Ripper Mira, cuando empecé la novela Empiezo todos mis libros del 8 de enero Estaba perdida Porque con Willy habíamos tirado unas ideas ahí en el tapete Pero nada se concretó No sabía ni por dónde empezar Lo único que sabía era que iba a ocurrir En el área de San Francisco Que la conozco muy bien Así que no tenía que Porque vives ahí Claro, no tenía que investigarla Y en el año 2012 Para no tener que hacer una investigación histórica O sea, todo podía sacarlo por Google Bueno Pero no sabía de qué se trataba No tenía personajes No tenía los crímenes No tenía nada Y en eso Porque el universo te ayuda cuando estás en esto Encontré a mi nieta Andrea Que en ese momento tenía como 17, 18 años Jugando un juego sola en la cocina Y me dice No estoy jugando sola Estoy jugando en línea Un juego de rol que se llama Ripper Y se trata de atrapar a Jack el Destripador En Londres en 1888 Y me explicó que cada muchacho Que juega en este juego Inventa un personaje Y ese personaje tiene limitaciones Y habilidades Y con esas habilidades y limitaciones Tiene que jugar Ah, le dije Esto se presta fantástico Para lo que yo quiero hacer ¿Se podría trasladar esta acción A San Francisco 20, 12? Claro me dice Ni un problema Y a partir de eso Ya tuve la estructura para la novela Un juego Un juego que se llama Ripper Cinco muchachos Unos nerds Unos frikis así Que juegan en distintas partes del mundo En línea Y empiezan investigando a Jack the Ripper Pero cuando ocurren los crímenes Verdaderos en San Francisco O sea, hay un serial killer Un asesino en serie Hay un asesino en serie en San Francisco Pero la policía todavía no sabe Que se trata de un asesino en serie Y la chica que es La maestra del juego Amanda Martín Es hija del inspector de homicidio En San Francisco Bob Martín Y claro, la policía tiene que seguir un protocolo Está limitado burocráticamente Tiene limitaciones legales Los chicos no tienen ninguna Ni siquiera éticas, morales, nada Entonces los chicos van siempre Un paso adelante de la policía Investigando los crímenes Y esa es la historia ¿Y le ganan a la policía? Claro que le ganan a la policía Pero apenas por un pelito Isabel, pero tú hablabas de las relaciones En esta novela ¿Qué es lo que destacas en estas relaciones? ¿Qué hay de distinto? No fue una idea mía Se le ocurrió a mi agente Carmen Balzels Que me dijo Escribe una novela a cuatro manos con tu marido Y tenía yo que ajustarme al género de él Entonces empezamos a planear Una posible novela Terminamos peleando como perros Casi nos divorciamos Y por supuesto no resultó Él se fue a su pieza a escribir su sexta novela Y yo a la mía A tratar de escribir la primera Pero tú escribes una novela policial Pero medio juguetona He leído en entrevistas Te has dicho que como que medio le tomas el pelo a la novela policial Le tomo el pelo al género Pero dentro del género Me ceñí estrictamente a las reglas del género Y el género es un contrato Entre el autor y el lector En que ambos saben cuál es la fórmula El autor tiene la obligación de mantener el suspenso De salpicar muertos ahí Y plantar las pistas Pero distraer al lector para que no vea las pistas Y el lector tiene la obligación De tratar de encontrar esas pistas Y adivinar quién es el villano antes del final Es un juego Algunas semanas después de la entrevista con Isabel Allende Entrevistamos al tenor italiano Andrea Bocelli Según decía Luciano Pavarotti Bocelli es uno de los mejores cantantes de todos los tiempos Ha vendido más de 80 millones de discos Y llena los estadios de todo el mundo Recientemente lo vi en la Florida Impresionante Llenó el estadio Su vida, como ustedes saben, no ha sido fácil Nació con un problema en la vista Y a los 12 años se quedó ciego De a sufrir un golpe en la cabeza En un partido de fútbol Sin embargo, como lo vamos a ver en esta entrevista Es un hombre de un optimismo increíble Increíble Hablamos con él de todo De política, de religión, de fútbol En el siguiente segmento vamos a ver lo que nos dijo Sobre una nueva iniciativa que llevará a cabo La fundación que lleva su nombre Veamos La pobreza es uno de los problemas más grandes de nuestro periodo De nuestro tiempo Y la pobreza no es más solamente en las páginas de los periódicos O en las noticias de la televisión La pobreza nos toca la puerta Yo en ese sentido He sentido la necesidad de ocuparme de ese problema Y hacerlo a través de un instrumento adecuado Así que la fundación es un organismo Que se vale de personas expertas en ese sector Que saben exactamente Y conocen el problema Conocen las necesidades en los varios lugares donde se operan Especialmente en estos últimos años Hemos iniciado con Haití Uno de los lugares más necesitados Uno de los lugares más traumatizados De este planeta Esto se ha dado a parte de la pobreza Que es típica de ese lugar Ha habido terremotos Ha habido cólera Todos son cosas que han hecho que la vida Sea traumatizante para los habitantes Y en segundo lugar Como segundo objetivo Mi fundación se ocupa de De desafíos De crear Algunos instrumentos Y cosas que puedan Aliviar O hacer que la vida sea más agradable Para esas personas Y en esta dirección He pensado en En la universidad MIT Como una universidad En la que trabaja Una de las personas más brillantes De los científicos De nuestro tiempo Y el propósito es Inventar La creación de un instrumento Que resuelva el origen De lo que sea el problema fundamental Como una persona que no puede ver Que es el hecho de Moverse Hay muchas personas Que están solas También en nuestras ciudades Que por la mañana Tienen que levantarse E ir de compras Ir a trabajar Volver a casa Y tienen que hacer todo esto Solos Superando Las varias barreras arquitectónicas Superando cualquier problema De cualquier tipo Y por eso es que he pensado En este desafío Es un desafío Que comienza de la nada Comienza de ceros Porque hoy en día No hay instrumentos De ese tipo No hay nada No Y naturalmente Como todos los desafíos Que comienzan de cero Con el campo De la búsqueda De la investigación Es un incógnito Se puede sacar algo Pero también Se puede no sacar nada Así que yo soy optimista De naturaleza Y creo que Como dicen los ingleses O también los italianos Pero creo que En todos los idiomas Existe esta expresión Donde hay una voluntad Hay un camino Where there's a will There's a way Así que Pienso y espero Que en un futuro próximo Podamos tener Obtener en nuestros bolsillos Un instrumento Que agilice Verdaderamente La vida De los que viven En las grandes ciudades Con respecto a la vista He tenido mucha suerte En mi vida Que nací Crecí en una familia Muy unida He sido un niño Muchacho amado Antes para mi familia Y luego por mis amigos Y luego por mis partners Por mis compañeros Mi vida ha sido Una vida Extremadamente afortunada Y por esa razón Yo muchas veces Mi mirada se va Hacia las personas Que no tienen suerte En tus biografías En los artículos biográficos Dicen que los Cuando tú naciste Los médicos Habían aconsejado A tu madre Que no te tuviera Oh sí Que abortara Yo nací Con un problema En mis ojos Que me reducía Muchísimo Mi visibilidad Y todavía Hoy en día En ese momento Yo tuve La fortuna De poder ver colores Y cosas Hasta Hasta la edad De los 15 años Y empezaste a cantar Por lo que leí Como los 6 años En público Sí Comencé a cantar A una temprana edad Simplemente Para Para divertirme Yo lo hacía Para mis compañeros Para mis amigos Más que nada Vamos a un corte Y más tarde Seguimos con algunas De las entrevistas Que hicimos En el 2014 Que más Dieron que hablar En nuestras redes sociales Como la que hicimos Al ex Beatle Ringo Starr Al secretario general De las Naciones Unidas Ban Ki-moon A la presidenta de Chile Michelle Bachelet Y a muchos otros Ya volvemos Gracias por seguir con nosotros En este programa Sobre nuestras entrevistas Que más Dieron que hablar En el 2014 Otro de nuestros invitados Fue el secretario general De las Naciones Unidas Ban Ki-moon Es un hombre Que no da muchas entrevistas Que cuando habla Principalmente habla Sobre el Medio Oriente Sobre Corea del Norte Sobre la invasión Rusia a Crimea Otros temas macroeconómicos Y macroecon políticos mundiales Quisimos sacarle un poquito De sus temas habituales Y preguntarle sobre América Latina Veamos parte de la entrevista Estamos viviendo Múltiples crisis Empezando por la situación Que vemos en Irán Y Ucrania En el sur de Sudán Y en la República Centroafricana La situación en Siria Que ya ha entrado En su cuarto año Entonces debemos Tratar todas estas situaciones De manera integral Y simultánea La crisis en Gaza Está en pausa Por este cese de fuego humanitario Pero no hay garantías De que esto No vuelva a pasar nuevamente Por eso Las Naciones Unidas Y toda la comunidad internacional Debe actuar conjuntamente De manera decisiva Eso es lo que estoy haciendo ahora ¿Cree usted Que el gobierno de Venezuela Ha escuchado atentamente Las aspiraciones De los manifestantes Y que ha iniciado Un diálogo Con la oposición? Yo he conocido personalmente Al presidente Maduro En dos o tres veces En los márgenes De reuniones multilaterales Y también me he encontrado Con su ministro De relaciones exteriores Muchas veces Lo que es importante Es que se está llevando a cabo Un proceso de diálogo Y mediación Conducido por Unasur Y el Vaticano Yo creo que esto Debería dar Un buen impulso Para que se puedan resolver Todos estos temas Armoniosamente Lo que es más importante Es que el presidente Maduro Debería extender Puentes A todos los distintos grupos De personas Que pudieran tener Diferentes posiciones Y abrazar el tema De una manera Armoniosa E inclusiva Esa es mi opinión Estoy particularmente Preocupado Por la situación De la migración Infantil A Estados Unidos Esto ha causado Gran preocupación En cuanto a los derechos Humanos Y dignidad humana Sé que los Estados Unidos También están Sumamente preocupados Por el continuo Flujo Y la situación Desatendida De estos niños Que migran Sin acompañamiento Lo que es importante Es entender Que los derechos Humanos Y la dignidad Humana De esas personas Deberían estar Totalmente protegidas Y promovidos Eso es primordial Al mismo tiempo Debemos tratar La causa De este problema Desde su raíz ¿Por qué? Porque estos niños Continúan intentando Inmigrar Sin acompañamiento A los Estados Unidos En el transcurso De su inmigración Existen muchos peligros Porque están expuestos A la trata de personas Y todos los crímenes Y drogas Este tema Debe ser tratado De manera integral Desde su raíz Para poder proveerles Una buena vida Oportunidades de trabajo Y buena educación En los países De donde vienen Otra figura política Que entrevistamos Durante el año Fue la presidenta De Chile Michelle Bachelet Empezó su gobierno Con muchos bríos Pero la economía Chilena se enfrió Y sus reformas Se estrellaron Contra una férrea Oposición Le preguntamos Sobre el modelo Chileno Que tanto éxito Ha tenido En estos últimos Veinte años Porque Chile Es probablemente El país latinoamericano Que más inversiones Atrajo sostenidamente Y que más redujo La pobreza En los últimos Veinte años Entonces Le preguntamos A la presidenta Bachelet Si ese modelo Se agotó O si sigue vigente Veamos lo que nos dijo Bueno me imagino Que el Financial Times Parece que habla De algo Escribió una persona Y usa la palabra Mediocre Que es la palabra Que usa Christine Lagarde Para referirse A lo que está pasando En la economía En el mundo Hoy día En que la economía Está francamente Todavía no En un proceso De recuperación plena Y que habla De recuperaciones Mediocres Ahora Y también El Fondo Monetario Internacional Así como Cepal Ya hace muchos meses Que digamos Definieron De que la América Latina En su conjunto Tal vez salvo Colombia Me parece Todo el resto De los países Están viviendo Una desaceleración Franca Y algunos han caído En recesión franca Múltiplicidad de casos Factores económicos externos En el caso de Chile Por supuesto Que juega Lo que ha sido El factor De lenta recuperación Externa De la economía En un país En que ha basado Mucho Su desarrollo En inversión externa También En comercio exterior Pero también Producto De uno de nuestros Principales Socios comerciales De China Y también Lo que ha pasado En China Nos ha afectado Ahora yo quiero decirle Esta desaceleración Económica En Chile Estamos creciendo Estamos creciendo Más lento Más lento De lo que nos gustaría Sin duda No partió En este gobierno Partió el año El fin es del 2012 Lo vimos Todo el 2013 Lo avisamos Todo el 2013 Como candidata Chile se está desacelerando Hay que tomar medidas No se tomaron Muchas de esas medidas Más allá De los factores externos Lo que le ha pasado A Chile Y que ha repercutido En la economía Es que Chile Creció extraordinariamente Cuando teníamos Como decía El fondo monetario Que nos avisaba Tengan cuidado Ustedes le está yendo Muy bien Porque el viento Está a favor Pero cuando el viento No esté a favor Van a empezar a pasar Cosas distintas Tienen que tomar medidas ¿Qué vale el viento A favor? Precios del cobre Extraordinario Empieza a bajar El precio del cobre No es verdad Empieza todas estas Otras variables internacionales Y nosotros Yo creo que en los últimos años Hemos hecho poco En aquellas cosas Que tenemos que mejorar Uno productividad Y tenemos que mejorar La productividad Desde el punto de vista Por un lado De bajar el costo De la energía Chile es uno de los países Con más alto costo Energético Esto ha tenido mucha importancia En el ámbito minero Somos el segundo país Del mundo Con más alto costo Energético En el ámbito de la minería No tanto en otros sectores Pero en el ámbito de la minería Eso tiene un rol muy importante Baja productividad En términos también De que tenemos que seguir Mejorando La calificación De nuestros profesionales De nuestra mano de obra Hemos avanzado poco En más innovación En más ciencia y tecnología Es decir Hay una cantidad de desafíos Que no se notan Cuando el cobre va a espectacular Es lo que hacemos Nos empuja todo Muchos proyectos Pero cuando eso Empieza a enlentecerse Empiezan a notarse Los otros elementos Otro componente Que tenemos todavía también De diversificar Más nuestra economía En el sentido Del desarrollo De una política industrial moderna Pero Presidenta Estos proyectos Están hechos En base a un presupuesto Del Estado Que según me dicen Preveía Una hipótesis Del crecimiento Del 4.9% Y Chile va a crecer Al 1.9% ¿Cómo van a financiar Todo eso Cuando El presupuesto Que estaba planeado Es mucho mayor Al crecimiento De la economía? Lo primero es que Justamente cuando se discutió Lo del 4.9% Que era Una hipótesis Que el gobierno anterior Señalaba Cuando todas las cifras Decían que eso No era posible Se discutió Con el gobierno anterior Tanto por nosotros Como por el parlamento Las fuerzas políticas Que a mí me apoyan En el parlamento Y se les dijo Al gobierno anterior No va a crecer En Chile Un 3.4% Sin embargo Nosotros somos un país Que tenemos Por un lado Recursos ¿No es verdad? Acuérdense Que al final El gobierno Presidente Lago Y en mi gobierno Desarrollamos Estos fondos Como soberanos ¿No? Copiando El modelo noruego Y muchos de los recursos Del cobre Los colocamos En estos fondos Para poder Desacoplar Lo que eran Los beneficios sociales De los vaivenes De la economía Y tenemos recursos Como Estado Para poder Llevar adelante Un presupuesto Que va a ser De un 9.8% De incremento Nosotros sabíamos Que el 2004 Iba a ser como era Y estábamos preparados Para eso El 2005 Va a estar algo mejor En torno al 3% De crecimiento 2015 Perdón 2015 En torno al 3% De crecimiento Y esperamos Que en el 2016 Vamos a llegar En torno a lo que es El crecimiento potencial De nuestro Producto Interno Bruto Vamos a un corte Y cuando volvamos Seguimos con las entrevistas Que hicimos Que más dieron que hablar En el 2014 Ya volvemos Gracias por seguir con nosotros En este programa Sobre nuestras entrevistas Que más dieron que hablar En el 2014 Otro de nuestros invitados Estrellas Fue el ex integrante De los Beatles Ringo Starr Uno de los grandes De todos los tiempos Les preguntamos Entre otras cosas Si la música Porque en el mundo Pero uno se va alimentando Con los buenos Me gustan los niños Porque yo he sido Niño alguna vez Y así es como funciona Con los niños Hace 25 años Fui el primero En crear una banda All Star Con personas De distintas Bandas exitosas Y armé Una banda La banda All Star Justamente Y yo la lideraba Es interesante Porque salíamos Al público Y nos encontrábamos Con distintos Tipos de música Todos grandes éxitos Para ser en una banda Cada uno Tiene que tener Una canción exitosa Yo he tenido canciones Exitosas Richard Page Ha tenido éxitos Con Mr. Mister Greg Rowley Con Santana Todd Grudin Steve Lekertor Con Toto Todos estos En esta banda Estamos reunidos Pero he tenido Varios músicos A través de los años Y eso es lo que Nosotros hacemos No sé si comprende Este término En América Latina Pero somos En Estados Unidos La banda De rock 1-800 A mí me gusta Mucho tocar Me atrae Grandes Oportunidades Porque toco Con todos Y salgo al frente A ser un rockstar Y nos divertimos Me gusta divertirme No hago esto Para ser escuchado Segundos Antes de que Me suba al escenario Me da nervios Tengo un momento De nervios Y luego corro Agarro el micrófono Y estoy bien Pero todavía Tengo ese momento De nervios Más o menos Al mismo tiempo Que entrevistamos A Ringo Starr Le hicimos una entrevista Al hijo Del fundador De Jamás El grupo Armado Del Medio Oriente Que Estados Unidos Y la Unión Europea Incluyen en su lista Grupos terroristas Del mundo ¿Por qué hacemos Ringo Starr El hijo de Jamás? Porque queremos ser variados No queremos hacer Todas las semanas Un programa político No queremos hacer Todas las semanas Un programa de entretenimiento Veamos parte De la entrevista Que le hicimos Al hijo Del fundador De Jamás Un joven Que se apartó Del jihadismo Y escribió Un libro Sobre su vida Dentro de este grupo Terrorista Veamos ¿Qué es exactamente Jamás? Estoy de acuerdo Con la definición De que Jamás Es una organización Terrorista Porque cuando usted Usa la violencia Para lograr Sus agendas políticas Y religiosas Eso es lo que es Terrorismo Y Jamás Usa los civiles Como escudos humanos Jamás elige Como blancos civiles Elige como blancos Escuelas Elige como blancos Hospitales No hay ningún límite Para los objetivos Que Jamás puede elegir Para alcanzar Sus agendas políticas Y religiosas Y basado en esto Jamás es una organización Terrorista Esta organización No es un partido Político solamente Y tampoco Es un partido Nacional Es Primero Y más importante Una organización Religiosa Y Jamás No pelea Por las causas Palestinas Esto Es lo que la gente No entiende Jamás Es una idea Exterior Importada En Palestina Y ahora Los niños en Gaza Básicamente son Víctimas De las ideologías De Jamás Porque Jamás Pone sus propias Ideologías Por encima De manera Más importante Que los niños Que mueren cada día A ellos No les importan Los niños A ellos No les importa Ellos mismos Ni sus propias vidas Ellos están dispuestos A inmolarse Volarse Ellos mismos Por la causa De sus ideologías Radicales Esto hace a Jamás Una organización De mezcla Religiosa Y política Hoy día Jamás Es una organización Más fuerte O más débil Que hace unos años Bueno Jamás Tiene suficiente fuerza Jamás Tiene Sus retos Pero Cada vez Que ellos Superan Un obstáculo Se vuelven Más fuerte Pero Al final del día Si Jamás Fue débil O fuerte Hoy No tenemos Una solución Para acabarlo Completamente Excepto Una conciencia Pública Y la No confrontación Cuanto más Nosotros Condenemos a Israel Cuanto más Maldigamos a Israel Por defenderse A sí mismo Lo que sucederá Es que Jamás Se alterará Y redoblará Sus ataques Y la situación Escalará Porque No hay cosa Que alegre más El corazón De Jamás Que saber que Israel Será condenado Internacionalmente Así toque sacrificar Cientos de niños Solo para hacer Que la imagen De Israel Sea peor En el mundo Esto Es una muestra De lo sucia Que es su guerra Tenemos que ir a un corte Y más tarde Cuando volvamos Seguimos con las entrevistas Que hicimos Que más dieron que hablar En el 2014 Ya volvemos Gracias por seguir con nosotros En este programa Sobre nuestras entrevistas Que más dieron que hablar En el 2014 Entrevistamos a muchos presidentes A varios presidentes De varios países latinoamericanos Pero una de las que más Me llamó la atención Fue la que le hicimos Al presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís ¿Por qué? Porque este hombre Firmó un decreto Prohibiendo que se ponga Su foto En las oficinas públicas De todo el país O que se ponga su nombre A cualquier obra pública Inaugurada Bajo su mandato Imagínense En otros países Donde no se hace nada Se pone la foto Del presidente O la presidenta En todos lados Y en Costa Rica El propio presidente Acaba de prohibir eso Veamos lo que nos dijo La obra pública Es resultado Del pago De los impuestos De las y los contribuyentes Y que por lo tanto No puede ser atribuida A un presidente Y su administración Como si esta obra Hubiera sido pagada Con recursos Del propio peculio presidencial Nos parece también Que desde ese mismo sentido El presidente Y su efigie No deben de estar En las oficinas públicas Al menos No en democracias maduras En donde la figura presidencial No es sino una De un equipo De colaboradoras Y colaboradores Que en todo caso Son electos por el pueblo Que les conoce Sí o sí Si uno está en la calle Si uno trabaja con ellos Y si hace su trabajo Eficientemente E incluso si no lo hace Es decir Desde ese punto de vista Me parece Que son gastos Que no corresponden A un país Institucionalizado Como el nuestro Pues mire En las oficinas públicas Colocarán cuadros Cuadros del país O cuadros alegóricos Al arte universal Pero no la figura Del presidente O de su familia Y en las obras públicas Se identificarán Con el año En que fueron inauguradas Fundamentalmente Por razones históricas Y para que los ingenieros Del futuro Sepan cuando han de repararse Esas obras públicas Que es algo Que sí es necesario Para efectos De garantizar Su adecuado mantenimiento A futuro La comunicación Ha sido más bien Utilizando los medios Digitales Y las redes sociales Que es a donde hoy Se colocan Las mejores Se colocan Las mejores posibilidades Para que un mandatario Se comunique con la gente La verdad es que En otro sentido Las cadenas Se vuelven No solamente Un poco Canzonas Sino que No son lo suficientemente Versátiles Para los requerimientos Del gobierno actual Otro presidente Que entrevistamos En el 2014 Fue el de Colombia Juan Manuel Santos Le preguntamos Sobre el proceso De paz Con las guerrillas De la FARC Que algunos de nosotros Vemos con cierto escepticismo Otros no Veamos lo que nos dijo Nosotros Lo único que estamos Negociando es El primer punto Es El punto Del desarrollo rural Que ya lo terminamos Y lo que eso Significa Es que va Va a haber más recursos Más inversiones En el campo colombiano Que ha estado Abandonado Durante Cien años o más Ahí es donde se concentra La pobreza Y la desigualdad De este país Y por eso necesitamos Que el campo Recupere su vocación De producción Y de prosperidad Porque tenemos Una oportunidad enorme El segundo punto Es el punto De participación política Ahí no se le ha dado Ninguna prebenda Directa a las FARC Se acordaron Unas circunscripciones Especiales Para aquellas zonas Que han estado En el conflicto Para que Transitoriamente Tengan representación En el Congreso Pero puede suceder Perfectamente Que esas zonas Que han estado Sometidas Con los fusiles Al flagelo De la violencia Y de las FARC Posiblemente Cuando esa amenaza Desaparezca Van a votar Es en contra De las FARC No a favor Y lo demás Es un proceso De profundización De la democracia Colombiana Como debe suceder En todos los países Porque la democracia Tiene que irse adaptando A las nuevas circunstancias El tercer punto Es el punto Del narcotráfico Imagínese usted Imagínese usted Andrés Que Colombia Que ha sido El mayor proveedor De cocaína Del mundo Durante los últimos 30, 40 años Que pueda acordar Con las FARC Que ambos FARC Y Estado Van a acabar Con el negocio Del narcotráfico En Colombia Que van a sustituir Todos los cultivos De cocaína Por cultivos lícitos Lo que eso significa Para Colombia Cuando el narcotráfico Ha sido la fuente De financiación De toda nuestra violencia Lo que eso significa Para la región Lo que eso significa Para Estados Unidos Que Colombia Exporta la mayoría De la cocaína Es a Estados Unidos Porque allá está la demanda Entonces Ese es el tercer punto El cuarto punto Es el punto De justicia Transicional Y víctimas Las víctimas Por primera vez Están en la solución Del conflicto Del problema Y sus derechos El derecho a la justicia A la verdad A la reparación Se van a respetar De manera que Eso que dicen Mis críticos De que vamos a negociar Con total impunidad Es falso Y el quinto punto Es el punto De lo que llaman En Estados Unidos En Inglaterra El DDR La desmovilización El desarme La reintegración Y ese punto Se negocia A lo último De resto El ejército Eso no es materia De discusión No hemos aceptado Ni siquiera Que se discuta El término De doctrina Militar Ni ejército Ni ejército Esos son Puntos Totalmente Ajenos A la agenda Que hemos acordado Tenemos que ir a un corte Y ya volvemos Con las entrevistas Que más dieron que hablar En nuestras redes sociales Que hicimos en el 2014 Ya volvemos Gracias por seguir con nosotros En este programa Sobre las entrevistas Que más dieron que hablar De las que hicimos En el 2014 Hicimos muchos programas Sobre innovación Sobre creatividad Y sobre qué países Y qué personas Van a prosperar En esta era De la economía Del conocimiento Del siglo XXI Los temas que toqué En mi nuevo libro Crear o morir La esperanza de América Latina Y las cinco claves De la innovación Y uno de nuestros invitados Que despertó más interés En las redes sociales Fue Peter Diamandis El autor de un bestseller Llamado Abundancia En este libro Diamandis dice Que contrariamente A lo que muchos creen Que el mundo está sufriendo Una escasez Cada vez mayor de agua Que la contaminación ambiental Está empeorando Que el calentamiento global Está produciendo Cada vez más desastres naturales Y que hay cada vez Más violencia Y más guerra Bueno Él dice Que está ocurriendo Lo contrario Diamandis dice Que estamos entrando En un periodo de abundancia No de escasez De abundancia Donde vamos a vivir Cada vez más Y cada vez mejor Veamos lo que nos dijo En esta entrevista Tan pero tan interesante Veamos Lo que me entusiasma Lo que me entusiasma Sobre el futuro Lo que me permite Creer fundamentalmente De que el futuro Es mucho mejor De lo que muchos creen Son los hechos Las evidencias Estoy relanzando Una edición De abundancia Mi obra En los próximos meses Porque el hecho es que Hay cada vez más Indicaciones De que el mundo Será mejor En todos los sentidos Lo que está ocurriendo Es algo extraordinario En los últimos 100 años La duración de la vida Del ser humano Se ha casi duplicado El costo de la energía Ha caído 20 veces El costo de la comida Se ha abaratado 13 veces Y estamos viviendo En la era más pacífica De la humanidad Claro Muy pocos llegarían A esa conclusión Si miran las noticias Porque la mayoría De los medios Te informan Sobre las crisis De cada rincón Del país Y te llevan A esa información Directo Al comedor De tu casa Pero si realmente Miras todos los datos La posibilidad De que te mueras De una muerte violenta Hoy en día Es de una en 500 O sea 500 veces menos Que cuando fue El pico o el tope Hace 100 años Al mismo tiempo En todos los países Del planeta El ingreso per cápita Se ha triplicado La carátula De la revista The Economist De hace 6 meses Decía Hacia el fin De la pobreza Hemos sacado Más gente De la pobreza En los últimos 20 años Que en toda la historia Anterior de la humanidad Y lo que está Democratizando Todas estas cosas Increíbles A las que Tienen acceso La gente Alrededor del mundo Es la tecnología El agua Los servicios sanitarios La energía La educación La salud Todas estas cosas Siguen siendo problemas No hay duda alguna Que aún Tenemos esos problemas Pero si comparas Estos problemas Con los que existían 100 años atrás Son mucho menores Que antes Y déjame decirte Estamos viviendo Unos tiempos En que Gracias a la tecnología Estamos convirtiendo Cosas que Escaseaban Y que antes Solían asustarnos En cosas abundantes Empecemos con energía Y luego vamos Al tema del agua Estamos viviendo En un planeta Que está Bañado de luz solar Y esa energía Que cae sobre nuestra superficie Es 5 mil veces Más energía De la que nosotros Consumimos como especie Alrededor del planeta Y estamos desarrollando Una tecnología Extraordinaria En el tema De la energía solar Así que Si miras La cantidad De producción solar La producción De paneles solares Alrededor del mundo Se está expandiendo A un 30% Al año Al mismo tiempo El costo De la energía solar Está cayendo Precipitadamente Es mil veces Más barato De lo que era 20 años atrás Así que estamos Viviendo En unos tiempos En que La producción De paneles solares Está explotando Y probablemente En Estados Unidos Estamos a tan solo 15 años De lograr Que la mitad De todas nuestras Necesidades energéticas Sean cubiertas Con energía solar Y resulta Que los países Más pobres del mundo Alrededor de la línea Del Ecuador Son los países Que reciben más sol Así que hay oportunidades Para esos países De tener acceso A energía A precios muy baratos Y una vez Que tengas energía Tú tienes casi Todo el resto De las cosas solucionadas Hablamos recién Sobre el problema Del agua De escasez del agua Pero tienes que recordar Que vivimos En un planeta Cubierto de agua Dos tercios Del planeta Está cubierto Por agua Pero 97.5% De esa agua Es agua salada El océano Atlántico El Pacífico Y 2% Del agua Está en los polos Entonces Nos estamos quedando Con ese 0.5% De agua fresca Del planeta que queda Pero se vienen Tecnologías Extraordinarias Que van a permitir Producir Muchísima más Agua fresca Una de las cosas Que me tienen Más entusiasmado Es que Cinco años atrás Yo me asocié Con un señor De nombre Ray Kurzweil Y Ray Es uno de los Expertos De los famosos Más conocidos Del planeta En el campo De la inteligencia Artificial Y Ray Realmente entiende Esta área Del crecimiento Exponencial Y Ray y yo Creamos una Universidad Que se llama Singularity University Universidad Singular Y tenemos Programados Tenemos programas Dirigidos a estudiantes Top De empresas De todas partes Del mundo Y los reunimos Enseñamos Lo último Que está pasando En el mundo De la inteligencia Artificial La robótica El robotic Camp Biología sintética Computadores Redes Sensores Impresoras 3D En fin Toda esta Poderosa tecnología Y lo que es Extraordinario Es que uno De los grupos Que más Asisten A nuestras Clases Son la gente De América Latina Tenemos un Increíble grupo Que viene De México Chile Uruguay Brasil Argentina Argentina Y desde mi Perspectiva Tenemos ahí Un masivo Grupo De innovadores Que luego Se van a casa A sus países De origen Con esos Conocimientos Que adquirieron Y empiezan A crear Nuevas Empresas Muchas gracias Por habernos Acompañado En este programa Y muchas gracias Por habernos Acompañado En todo El 2014 Fue un año Lleno de buenas Y malas noticias Pero quisiera Terminarlo Compartiendo un poquito Del optimismo Que nos transmitía Recién Peter Diamandis En el bloque anterior Cuando hablaba De que el mundo Está y va a estar Cada vez mejor Creo Que lo que dice Él es Parcialmente cierto Creo que no es Un proceso lineal Hay altibajos El mundo avanza Luego se producen Retrocesos Como la segunda guerra mundial En el siglo pasado O ahora El terrorismo Del así llamado Estado Islámico En el Medio Oriente Que decapita periodistas Y después pone Los videos en Youtube Y todo ese tipo De barbaridades Que dan la impresión De que el mundo Está cada vez peor Pero en general Mirando las cosas Con perspectiva histórica El mundo está mejor El mundo está cada vez mejor Hay relativamente Menos guerras Que hace un siglo Dos o tres O diez Vivimos el doble De tiempo Del que vivíamos Hace apenas Cien años Vivimos bastante mejor De lo que vivían Nuestros antepasados Los niveles de pobreza mundial Han bajado dramáticamente Especialmente En China e India Que son los países Con las poblaciones Más grandes del mundo Especialmente Desde que estos países Abrieron sus economías Y redujeron Dramáticamente Sus niveles de pobreza Yo siempre le pregunto A los pesimistas ¿Cuándo les gustaría Haber nacido? ¿Se elegiría nacer hoy O hace cien años? ¿Ustedes se imaginan Lo que debe haber sido Ir al dentista Hace cien años? Ni hablar de Doscientos o trescientos Te sacaban una muela Con una tenaza Sin anestesia Hoy día Nos sentamos en una sillita Con musiquita Nos ponen anestesia Y ni nos enteramos De manera que Obviamente Tenemos que seguir luchando Por desterrar Por completo La pobreza La miseria El dolor El odio Que todavía promueven Muchos En todo el mundo Pero sin perder La perspectiva Ni la esperanza Ni el optimismo Les deseo a todos A todas Un año De muchísima salud Muchísimo amor Y que todos Vivamos un 2015 Guiados Inspirados Por tres palabritas Que empiezan con P Propósito Pasión Y paz Felices fiestas Y un muy pero muy buen 2015 Gracias Openheimer presenta Llega a usted Por cortesía de Crowdfunding La revolución del real state En Estados Unidos Prodiginetwork.com Único al crowd Música Música Música